Feliz día para ti, deseo que estés muy bien. Hoy hablaremos sobre la persuasión. Cuando Jim Rohn describe la magia de la persuasión, explica que la forma es lo que facilita o dificulta que lleguemos al fondo. Quiere decir que el cómo se dice supera al qué se dice. Incluso dónde y cuándo se dice define la importancia de comunicar el mensaje en el lugar apropiado y el momento oportuno. Y por supuesto, quién lo dice también influye por la autoridad y conectividad de la persona. Conozco quienes tienen muy buena intención, pero fallan en el tono de la comunicación. Así como la historia nos ha mostrado líderes nefastos, con maestría en persuadir que al mundo podrían destruir. Dicen que se atrapan más moscas con miel que con hiel, y nosotros somos encantados por la dulzura, como el flautista de Hamelin cautiva a todos con su melodía. Es importante manejar cierta retórica y oratoria, porque al final todo favor, acción e incluso obligación está una palabra amable de distancia. ¿Deseas algo de alguien? Trátale bien, edifícale, acaricia su ego y tendrás no solo un servidor, sino un aliado. El liderazgo es un asunto de influencia, y la influencia al mismo tiempo se trata de sugestión, seducción y persuasión. ¿Y a ti? ¿Qué tal se te da persuadir? Bendiciones. Bendiciones.